¿Has conseguido? Bueno, ya sabéis que la maquinaria te ayuda a avanzar en ciertas cosas para no perder tanto tiempo, ¿no? Es como la revolución industrial, ¿no? Que tenías haciendo la llave y luego, pues estas cosas vienen muy bien a la hora de querer hacer algo y de avanzar en el tiempo. Es una troqueladora que te da acción a hacer figuras que hasta ahora no se podía, ¿no? Figuras en las cuales ganas tiempo en la cocina. Bueno, esto es un acudio boniato con forma de raíz. En la zona tenemos una troqueladora más grande que nos apoya a ir más rápido y a poder utilizarla. Bueno, sí, también hemos hecho lo mismo con la troqueladora con el alba novia. A mí una de las albas que más me gusta es el alba novia porque la puedes humedecer, la puedes picar. Yo personalmente la hago con sopas a nivel consumo personal, ¿no? Con una sopa de verduras no sabe mucho o, bueno, no se supone que se tiene que cuidar. A mí me gusta, en vez de añadir tanta sal, la sal fruta a la fruta, ahora me ha presionado a añadirle alba novia en polvo, ¿eh? Me gusta el alba novia seco y ya veréis cómo cambia de sabor, ¿eh? Y no lo hago porque tenga necesidad, sino porque me encanta ese sabor, ¿eh?